jajajaja que bien quedaría de príncipe no tengo tiempo para esta baludez te pido por favor che, no no, una mortal mortal castro, lo dio una orden para que toda la brigada unifantil se le sienta, que va a dirigir Fauter esto es una brigada, dejame dejo una brigada con arte viejo y acá llega Blanca Nieve la segunda obra que vamos a hacer, según dicen no sé, es Blanca Nieve con los enanos, nos van a meter una morsa nos van a chicar a todos es una probada que se le ocurrió a Fauter que nos quiere hacer actuar no sé, ¿dónde fuiste? ¿dónde fuiste? hermano, mírala ahí está, ve que podés hacer el príncipe ¿por qué? por la mala onda que tenés por la onda de mierda ¿dónde fuiste? fui a lo que te dije no me miento, lo fuiste a ver a Franco sí, lo fui a ver a Franco porque estoy preocupado, porque estoy hinchado porque algo, algo Patricia está armando, chabonete algo está armando, viste, nadie me quita de la cabeza estaba con Cantilo, ¿sabes qué era? ¿Cantilo? pero ¿de dónde lo conoces vos? Cantilo es un chabón muy pesado que anda ahí en la política, que anda dando vueltas entre los políticos, es la mano derecha de Ramírez el diputado